Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal Un Día Más, bueno, acabo de llegar de Lidl Hoy es jueves, este vídeo intentaré subirlo y hoy no me va a dar tiempo por, bueno, si pongo los precios, que me gusta poner los precios, pues no me dará tiempo así que, bueno, para mañana seguramente, mañana viernes Es una comprita así de, bueno, cosas que me hacían falta y tal, casi todas de alimentación y traigo, ojo, traigo muchas ofertitas os las enseñaré mañana viernes, así que os interesa, os da tiempo, ¿no? viernes, sábado ir a comprarlas muchas ofertas, ojo, muchas en alimentación comenzamos con el vídeo Bueno, pues voy a empezar así, tal cual salga, porque está un poquito todo mezclado, ¿vale? lo que está de oferta, lo, bueno, claro, yo al ver el ticket, al poner los precios ya me daré cuenta así que ya os lo indico, ¿vale? lo que esté de oferta os lo indico bueno, esto por ejemplo, estaba, bueno, pues con bajada de precio y todo esto esta lechuga, o sea, esta ensalada, la deluxe, con un 30% de descuento hoy es 24, 25, creo que es 25, bueno, pues para mañana, pero vamos, que la quiero, la voy a empezar hoy entre hoy y mañana la gasto, así que, bueno, pues nada, está con un 30% de descuento de 99, está 69, bueno, pues estupendo, ¿eh? me he traído por primera vez, las voy a probar, estas hamburguesas de pollo y pavo que, bueno, pues cumplen el día 6, van 6 y también estaban rebajadas, estaban de oferta por eso digo que hoy traigo muchas ofertitas y estas, bueno, no es que cumplan pronto es para el 6 de, ay, que se me cae todo lo tengo todo aquí a piñón, ¿eh? ahí, ahí, que no cabe ni una aguja más en el pajar, bueno, a ver si no se me cae van 6, el precio estupendo he probado las de Mercadona, pero estas no así que, bueno, pues a ver qué tal esto, para el fin de, ya digo que, bueno, pues mañana no puedo ir a comprar quería reponer algunas cosillas para el fin de semana estos sobaos con mantequilla y, bueno y de dulce, de pastitas me he traído esto, los sobaos y estos croissants que van, bueno, pues 5 me iba a traer dos bolsas porque, bueno, pues para los 3, para el fin de semana o el jueves, pues no es nada pero digo, si me traigo dos bolsas más comemos aún así que, bueno, esto es el truquito que yo tengo que creo que lo lleva a cabo mucha gente, ¿no? si no queremos comer de ciertas cosas lo mejor es no tenerlas en casa o tener el mínimo posible si se compran y se tienen ahí mogollón de cosas pues lo normal es que nos las comamos, ¿vale? así que, una solo y con los sobaos nos arreglamos para todo el fin de semana este choricito que, bueno, pues siempre me gusta tener, ¿vale? para cualquier guiso y tal este es dulce a mí para los guisos me gusta dulce no me gusta picante me he traído dos de estos de Orlando ahora me ha dado por el Orlando a veces he comprado Apis o, bueno, pues de la marca de Mercadona el pack de Brick que van tres así más pequeñitos y, bueno, pues nada dos de estos porque quiero hacer una empanada ahora os la enseño, ¿vale? que esta va de oferta la masa de hojaldre, ¿vale? os lo digo por si os interesa de cara al fin de semana hacer, pues alguna empanadita y todo esto me he traído aguacates van cuatro de estos pequeñitos me gustan están bien, ¿eh? ni duros ni muy, muy, muy pasados ya están bien en su punto vamos, que aguantan bastantes días yo los meto cuando están ya maduritos los meto en la nevera y así me aguantan más van cuatro entonces me parece una bueno, pues así pequeñitos un tamaño muy bueno, ¿vale? me gustan más que cuando son tan grandes esto también estaba de oferta los espirales de calabacín me cumplen el día 27 tengo ahí un par de días para gastarlos o si no me los hago hoy, mañana y bueno, pues bien está muy bien, ¿eh? para mezclar más verduritas con cosas de proteína y tal están bien un brócoli que no sé si estaba de oferta o no si está es que claro de todo no me voy a acordar de todo lo que está de oferta pues os lo pongo, ¿vale? por cierto me estoy viendo que llevo los labios rojos es el de Mercadona el velvet mate velvet mate de los últimos fijos líquidos que han sacado ahora hace poquito pues esto me lo he puesto esta ropa ya me la habéis visto pero bueno os la enseño me lo he puesto porque veis lleva el filito este rojo pues llevo el labial rojo y el bolso mi mochilita así, bolso mochila en rojo ¿vale? bueno sigo bolsitas de basura me he traído estas perfumadas creo que no las he comprado ninguna vez bolsas normal 30 litros mediano que es para el cubo normal 20 bolsitas perfumadas bueno a ver que tal y no las he visto caras porque las perfumadas son un poquito más caras me he traído también esta esto me lo habéis visto otras veces esta ensalada que viene ya como plato único ¿no? de lentejas quinoa y remolacha fuente de fibra también a un 30% de descuento ya estáis viendo el precio que está muy bien y la caducidad es para el 26 creo que para es que creo que hoy es 25 a ver hoy es 25 jueves pues bueno pues para el sábado así que bueno pues nada entre mañana y pasado pues la gasto lleva lo que es la la lechuga que lleva de varias me parece de varias lechugas diferentes lleva remolacha lenteja quinoa y y ya está creo que ya está y bueno pues nada una ensaladita también yo normalmente le añado más cosas y a veces le añado un poquito de queso fresco un poquito de maíz tomate picado pepino atún en fin que le añado más cosas luego me vuelvo me he vuelto a traer este tofu me encanta comprar el Lidl os lo he dicho varias veces Mercadona me gusta mucho en Mercadona hay cosas que no las cambio o sea que me encantan pero Lidl cada vez me gusta más esto os quiero hacer una receta porque varias de vosotras me habéis preguntado que como cocinaba el tofu porque es verdad que el tofu normal no este el normal que ven así en un bloque normal y corriente el blanco es totalmente insípido tengo una receta bueno es un vídeo donde hay varias recetas pero una de ellas es del tofu os lo dejo la pestañita por aquí arriba porque varias me habéis preguntado que como lo cocinaba es fácil lo que pasa que hay que darle vida hay que darle sabor porque el tofu es tremendamente insípido no sabe a nada entonces este sigue siendo insípido pero tiene otro saborcito y aparte es muy completo porque lleva alga wakame que también nos aporta muchos minerales y más proteína y bueno pues me gusta mucho os haré para esta semana ya no porque no me da tiempo para la semana que viene os haré una receta con este tofu así que lo voy a guardar sin abrir y la semana que viene os hago una receta ¿vale? ¿qué más? me he traído este queso elemental que venía cortado que también estaba en oferta y bueno este hacía mucho mucho tiempo que no compraba lo hay en bloque y este viene cortadito en lonchas y bueno pues nada por cambiar por traerme otro queso diferente estaba de oferta pues nada aprovecho y oye pues comemos también otras cosas diferentes a las que suelo comprar habitualmente me he traído este fuet también que bueno pues el fuete es un básico que hay que tener en casa creo yo para mí me he traído estos bueno no son yogures son postres de tofu de la sección bio al cacao 100% vegetal y bueno pues bien lleva azúcar esto no es nada light porque lleva bastante azúcar es un postre normal con azúcar lo que pasa que no lleva lactosa y bueno pues a mí me gusta el sabor que tiene y nada pues eso pues para tener un par para mí porque ellos de esto no quieren salsa de soja esta salsa la última que he gastado ha sido del día creo que era del día y bueno pues me he traído la he repuesto con esta esta salsa de soja yo la he comprado antes lo que pasa que es que me dura mucho la salsa de soja pero esta es muy buena por los ingredientes esta soja me gusta mucho aparte que es pequeñita y la gasto antes lleva 150 mililitros nada más no lleva azúcar que muchas salsas de soja le llevan azúcar esta lleva unos ingredientes bastante buenos y me gusta es una salsa de soja que me gusta luego de bueno pues de latas me he traído este paque de girasol porque quiero hacer bueno os lo voy a enseñar ya la empanada esta vez la voy a hacer también tengo una receta os la dejo por aquí se me están cayendo cosas al suelo menos mal que no se rompen que son de plástico la ensalada esta de lentejas y quinoa el tomate frito se me ha caído bueno os dejo la pestañita aquí arriba de una empanada que hice de pavo y queso creo que fue de pavo y queso ya no me acuerdo bien creo que fue así pues esta vez me he traído dos packs de hojaldre que estaban veis el precio estaban de oferta me he traído dos el tomate frito que se me había caído un paquete os lo enseño tomate frito bueno me he traído dos de estos y este atún como es para la empanada me lo traigo bueno pues aceite de girasol que es un poco más baratito cuando es para ensalada y cosas me traigo aceite de oliva o de al natural para mí y nada pues esta vez voy a hacer seguramente pues la haré mañana viernes o el chavo por la noche de una empanada de atún y tomate vale muy básica esto lo sabe hacer todo el mundo es muy básico luego me he traído también este pack para hacer caldo caldo o puré o cada uno lo que quiera pero bueno aquí pone para caldo y nada pues lleva pues un poquito de apio lleva puerro lleva pues otras verduras chirivía y esto pues no sé qué es no sé sé que una de las cosas es chirivía otra es nabo esto es nabo y esto creo que es chirivía pero esto no lo sé y bueno pues lleva zanahorias y demás apio de todo mandarinas unas poquitas las que compré la semana pasada me salieron buenas manzanas de esta roja de la Royal Galax que me gusta tanto de Lidl tengo o sea que no no me he traído me he traído cebollas también tengo un par más esta cebolla dulce de Lidl me gusta bastante y me he traído una cajita de peras también que también estaban creo que en oferta también y bueno pues esta es la pera normal conferencia creo que es esta pera conferencia que bueno pues está bien esta pera y a ver de embutido de embutido me he traído lomo embuchado sin grasa proteína buena de alto valor biológico este jamón que está muy bueno con un poquito de grasa no mucho pero un poquito para que esté más sabroso también está bueno es el jamón y bueno pues lo de siempre pechuga de pavo que sabes que siempre lo compro y jamón cocido por cierto me veis las uñas sin pintar me las habéis visto creo en un vídeo dos más en uno más creo porque las tenía como muy manchadas de los esmaltes y entonces las estoy dejando descansar pues las voy a dejar un par de semanas así sin maquillar me veo rara porque siempre las llevo pintadas siempre pero bueno de tanto en tanto también me gusta dejarlas así bueno de tanto en tanto ahora lleva un montón de tiempo que no las dejaba descansar así que bueno pues por eso me las veis así me he traído esta pizza de atún y bacon que también estaba de oferta estas de Lidl me parecen un poco insípidas las de Mercadona nos gustan más pero pues si se le añade pues no sé un poquito pues un poquito más de tomate un poquito más de queso o algún ingrediente extra más le aportamos un poco más de sabor y estaba de oferta pues nada la he traído luego de latas también me he traído estos tacos de pota a la marinera así a la marinera y mejillones en escabeche bueno que a ver me gusta tener siempre ¿no? siempre bueno pues en el mueble donde que utilizo así un poco de despensa ¿no? para latas para cosas ¿no? para legumbres para ese tipo de cosas me gusta tener siempre algunas latas luego me he traído este pepino tengo otro medio más me gustan estos grandes porque me aguantan bastante y nada pues tengo otro medio así grandote pues con este me he traído esto que también estaba de oferta ya digo que hay un montón de ofertas pues a ver que tal esto es por primera vez son smoothies de arándano granada y acai acai y este es de mango y maracuya me he traído solo dos porque no los he probado y bueno pues no sé a ver esto lleva bastante azúcar pero es azúcar propia de la fructosa del azúcar puesto que es todo fruta los ingredientes les he estado echando un vistazo y es todo fruta no sé si se van a ver y bueno pues muy bueno en vitaminas a tope ahora me voy a tomar uno a ver cuando miraré la caducidad y el que cumpla antes pues este me tomo y bueno pues me he traído también de esto que estaban de oferta estos judiones extra para hacer bueno pues tipo es que uno se me queda corto uno es muy poco necesito dos para hacer bueno pues tipo tipo fabada así un poquito pues bueno pues con choricito a veces le pongo también algunos trocitos de magro de carne y nada bueno pues tipo fabada que yo no sé hacer la fabada esta rica rica que hacen fabada asturiana yo no sé yo la hago a mi manera mi forma como me sale a mi hijo por cierto le gusta mucho y luego bueno pues ya está de alimentación ya está es prácticamente todo de alimentación luego de lo que es un poco de bueno pues cuidado y demás me he traído esta laca porque hace poco me compré me la visteis una de pantel y no me gusta mucho me es demasiado fuerte me ensucia por ejemplo si me hago la coleta es que tengo unos pelos me tengo que teñir ya este fin de semana ya no puedo pasar más pues es que me ensucia o sea me lavo el pelo y si me tengo que hacer la coleta porque bueno pues voy rápida o porque está nublado lloviendo se me bufa el pelo me tengo que hacer la coleta es que al día siguiente lo tengo como todo no sucio de graso porque yo lo tengo muy seco pero sucio de todo acartonado y aunque me cepille el pelo no me gusta entonces me he traído estas de Lidl que a veces me traigo la fuerza 5 y esta vez me he traído la 4 y nada la pantel que es más fuerte se la dejaré a mi hijo para su tupé que necesita ahí fuerte que sea fuerte y yo me las arreglo con esta que no me gusta tan tan fuerte y nada las lacas de Lidl me gustan más que las de Mercadona y para acabar y con esto ya acabo estas zapatillas que me las he traído para mi hijo que veis el precio que estaban bastante bien no estoy segura si han salido hoy jueves o salieron el lunes pues no estoy segura creo que fue el lunes pero no lo sé seguro y nada bueno veis que es bastante grande es el 42-43 y nada pues tiene así un poco de suela a mi no me gusta la suela de estas de tela no me gusta esto va a manías a mi no me gusta la suela de tela por muy limpio que esté el suelo no me gusta y nada pues es así muy calentita por dentro y bueno hace así como unas rayitas y tal y bien se las compro así metidas que no sean de estas así bueno pues con todo el relieve porque al final lo va chafando no se las mete bien así que se las compro de estas y bueno me parece que por el precio pues la calidad no está mal así que zapatillas y nada hoy jueves uy que os muevo hoy jueves había muchas cosas había unas fundas nórdicas una monería lo que pasa que a mi los tonos pues no me van bien con mi cuarto con los tonos que a mi me gustan para mi habitación para que me queden bien pues con los muebles con el suelo y tal no me van bien entonces no he comprado pero a quien os guste hay fundas muy monas si me acuerdo y tal os dejo la fotito por ahí vale si me acuerdo y bueno pues que más había también sabanas bajeras había pijamas hoy lo que salían eran las fundas nórdicas también salían abrigos de estos así tipo ligeritos y tal y están muy bien pero bueno pues ahora mismo tenemos los tres o sea que no y en fin que había cositas interesantes las fundas nórdicas muy buenas y muy bien de precio y nada bonitas que nos convienen bien los tonos esos eran bonitas y bueno pues nada os dejo aquí espero que os haya servido un poquito para ver ofertas que vuelvo a repetir había muchas yo por lo menos me he encontrado con muchas hoy y bueno pues ya está hasta aquí la comprita de Lidl os quería comentar una cosa este próximo vídeo lo tengo ya grabado de hecho lo iba a subir pero prefiero subir este para antes para que veáis las ofertas el próximo vídeo va a ser de un vídeo que me habéis preguntado también varias de yo dije bueno pues cuando volví de vacaciones en agosto de estar con mis padres mis hermanas pues dije que mi hermana me había traído de Japón pues unos productitos de limpieza facial de Japón reales de allí de Japón bueno pues este es el vídeo os lo enseño también mi hermana me dejó un libro sobre pues toda la cultura de cuidado japonesa y tal vista desde una mujer una japonesa y bueno pues nada todo esto os lo voy a explicar un poquito y este va a ser el próximo vídeo que me habéis preguntado varias pues va a ser este próximo así que nada pues me voy a despedir voy a recoger todo esto y voy a hacer cositas ¿vale? porque hoy ando pilladilla pilladilla de tiempo me despido espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau